¡Hola! Gracias por lo que heredaste. ¿Sí? Gracias por lo que heredaste. Salud. Un montón de locos. Vida. Un montón de locos. Un montón de locos. Gracias, Iván. ¿Cuántos monos? Salud. Gracias. Gracias por lo que hicieron. Salud. Sí. Gracias a una familia. Gracias. Gracias. Los invitamos a Costa Rica y nos vamos. ¡Agué! ¡Agué! ¡Salzita a ver! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Ahhh! ¡Como es loco! ¡Como es loco! ¡Como es loco! ¡No es loco! ¡Todavía recuerdo una de las... ¡Muy! Iván, en nombre de todo el grupo, queremos darte un regalito, muy incursionalmente. Tengo que regresar aquí, son un mes. ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, por razón! ¡Eso es el agradecimiento que nos hace a la gente, papá! ¡Para los que se quedan atrás, papá! ¡Ponétela, pues, hombre! ¡Ponétela, hombre! ¿El mero tatascan de CES, se da mucha? ¡Sí, sí! ¡Máster! ¿Cuántos bocinos eres? ¡Dos! No, pues, ya muchachas estamos aquí informalmente. La reunión es en honor a Iván. Iván, pues, si todos saben, tiene una oportunidad de superación en lo que es su trabajo. Y yo en lo personal, y creo que a todos ustedes también les deseamos lo mejor, creo que es un paso más en su vida, con la cual va a adquirir experiencia. La verdad es que somos contemporáneos y a esta edad, pues, cuando llega una oportunidad no tenemos que decirle que no. Yo fui uno de los que le animé y le dije, vamos, Iván, con todo. Creo que esa es la oportunidad. Si no eres su vida, pues, la oportunidad de disfrutarse con Mayrita. Mayrita, también te quiero mucho. Este... Soy uno de los que lo animé mucho. Yo dije, vamos, vamos, Iván. Podés, y... Esa es la oportunidad de, de alguna manera, como que cerrar el círculo de su vida. Yo en lo personal, de todo lo mejor, creo que hablo por ustedes también. Y van a tener la capacidad, tener ese conocimiento, tener la experiencia. Y creo que esto va a ser como que el broche de oro de tu vida. Y ojalá así sea. Te deseamos en lo personal lo mejor. También creo que lo hablo por los demás. Y que todo lo que salga bien, pues, siempre estaremos en contacto. Y ojalá que esta experiencia de vida sea para bien. Y que sea lo mejor para mí. Te aprecio en lo personal mucho. Y te deseo todo lo mejor, ¿oíste? Te deseo. ¡Papá! 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 La verdad es que... Fuiste una inspiración para mi familia. ¡Papá! 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 Pero quiero decirte que, cuando íbamos en las subidas, quien me motivaba a seguir esto era Doña Mayra. ¡Papá! Excelente mujer. Tienes una gran mujer y donde vas, vas a salir adelante por ella. Los bendigo, los felicito y sé que van para adelante. Los quiero mucho.